En rueda de prensa Jaime Guevara, prefecto de Pastaza, dio a conocer sobre la posibilidad clara que tiene de salir uno de los niños que es parte de la escuela de fútbol de la Liga de Quito, contando siempre y cuando con el apoyo y el visto bueno de sus familiares. De forma respetuosa, esperarán la decisión que asuman los familiares del niño, Aarón Espinosa, y de ser favorable, se dará paso a su traslado. Hasta la matriz de la escuela de fútbol ubicado en la capital de los ecuatorianos, de lo contrario, se continuará con el proceso de formación. Los equipos de la sub-12 y 14 están en plena competencia en el ámbito local, pero también en el ámbito nacional, con varios resultados. Gracias. Gracias. También dio a conocer que se estaría concretando la firma del convenio para la dotación del bus para la escuela de formación ALBA. Para S-Deportes, Gerson Paredes. Gracias. Gracias.